Una de las historias que más me divierte es la que mi papá me cuenta de cuando le dio el anillo de compromiso a mi mamá. Ojalá hubiera estado ahí. Era el momento del caballero, quien se había decidido a hacer su historia juntos. La princesa sin saber nada, esperaba una tarde como cualquier otra. Y de repente cuando llego a México y extrañándola muchísimo con toda esta, una cantidad de cosas en la cabeza y dije no, ya, ya no quiero vivir así, ya no quiero vivir separado de ella y tenemos que hacer algo para unirnos. La entrega del anillo de compromiso fue uno de los momentos más maravillosos de mi vida. Yo sabía que para Alessandra la boda era algo muy importante. Yo lo sabía siempre porque tenía el chip de el día de mi boda tiene que ser más importante y el anillo y el compromiso. El compromiso ya estaba adquirido desde antes. No sé, simplemente para mí sí era importante sellar ese compromiso y hacerlo un poquito más formal. Ya listo. Entonces cuando estoy pensando en fin de matrimonio, dije claro, ella quiere y ha querido toda su vida que llegue su príncipe en su caballo blanco. Dije, vamos a encontrar una compañía que le cuente un cuento. Entonces empecé a hacer todo esto a escondidas. Obviamente imagínate los nervios que yo tenía. Y cuando yo llevo la cita en este restaurante en La Condesa, un poco engañada por mi papá porque mi papá fue su cómplice. Bueno, su cómplice número uno fue Aislin, su hija. Pero a mi papá también le pidió ayuda. Según yo, yo iba a una junta de trabajo y yo tenía que estar ahí a las cinco en punto y a las cinco en punto llegué. Y de repente empiezo a escuchar a lo lejos una gaita. Volteo y veo que venía como una compañía de teatro. Y llegan directo al restaurante. Entonces empiezan a montar su obra de teatro, no sé qué. Empieza el contacuentos a pedir ayuda de los comensales. Y entonces salen dos voluntarios, como que se acercó a mí de, oiga, una voluntaria. Y yo así de, me escondí, de, 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 yo no. Y entonces empieza el contacuentos a decir, ¿qué estoy haciendo? Esto no me corresponde a mí. La zapatilla la tiene que poner un príncipe. ¿Dónde está el príncipe? Y era Q. Y llego yo cabalgando en el caballo. Y entonces yo volteo y efectivamente como a cuadra y media venía un caballo blanco, enorme. Estaba más nervioso que nunca. Y en eso mi papá me dice, a mí, ¿sabes qué? Ahí hay un príncipe. Y cuando lo veo ya aquí, sí me empecé a poner muy nervioso. O sea, ahí sí ya el corazón latía todo lo que da. Me bajé del caballo. Se acerca a las policías que estaban aquí sentadas con lo de la chancla. A ver, ¿cuál de ellas dos les queda la zapatilla? Las hace a un lado. Me voy directo a Alessandra. Bueno, la cara que puso. Algo me dio, o sea, yo no había ido, o sea, sí es él. Se acerca el príncipe, se pone justo enfrente de mí. Y le dije, ¿te quieres casar conmigo? Empecé a llorar, el corazón me latía todo lo que da, sudaba. Le preguntaba, ¿es en serio, es en serio? Sí, finalmente, después de haberlo esperado tantas veces, ya está sucediendo. Nosotros estábamos los dos en el piso hincados. Y él mismo me levanta y dice, escucha esta canción, quiero que escuches esta canción, ponle mucha atención a la letra. Yo no entendía nada. Y entonces en eso volteé y me doy cuenta que aquí, junto a nosotros, estaban Reyk, en vivo, cantando a la guitarra y voz. Creo en ti, que es una de las canciones más bonitas que he escuchado en mi vida. Yo me imagino que le pasaron por la cabeza todos esos 14 de febrero, todos esos aniversarios que ella esperaba que yo llegara con la niña y que nunca llegué. Y entonces me sube el caballo, junto a correr, y a la mitad del recorrido me dice, mi amor. No me has contestado. Y efectivamente, yo no le había contestado. Pues se le olvidó contestar. Si te casas conmigo, no te casas conmigo. Por supuesto que sí, es la verdad. Y sí le agradezco profundamente a Eugenio que me lo haya regalado, o sea, que me haya regalado ese momento. Y esa fue la puesta en escena más importante de mi vida, el día que le pedí matrimonio. Fue maravilloso, inolvidable, único. Y además, totalmente inesperado.